¡Adiós! ¡Fuerza! 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 A ver, estamos en época de escogida y hay que mantener el número de distancia de seguridad también. Hemos estado comentando que los colombianos fuimos muy de línea nacional y debemos aponerlo. Vale, línea nacional. Después de ello haremos un comentario de la situación que está ocurriendo en Colombia y es que estoy nerviosa, Caliche, estoy nerviosa. Entonces... ¡No pasa nada! ¡Entendemos! ¡Fuerza! 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 la reforma tributaria. Ya ha sido posible tumbarla, pero aún queda tumbar la reforma sanitaria. Estamos pidiéndole al gobierno que nos siga fumigando a los campos, sean ilícitos o no. Están fumigando a los campesinos y a los indígenas. Las están fumigando con el ufosfato. Estamos cansados ya de tanta violencia. Estamos cansados, sinceramente, generaciones enteras de violencia. ¿Cómo podemos ser el país más feliz del mundo y el país más amable del mundo y estamos viviendo en violencia? Esto tiene que parar ya. Uno se pone a pensar y realmente es traumático. Es muy traumático. Esto tiene que parar. En este momento la guerra se está transmutando. Ha llegado a la ciudad. Ha llegado a la ciudad nacional y además se está perpetrando por parte del gobierno. En este momento se ha hecho eco internacional y es el momento que tenemos que aprovechar para que cambie, para que se den cuenta de lo que ha ocurrido durante muchos años. No va a ser fácil, no va a ser difícil, no va a ser muy fácil, ni sencillo, pero se tiene que lograr. Aquí les paso la voz al alma, porque Marta es más romántica que yo. A ver, mi nombre es Marta. Creo que muchos de vosotros que estáis aquí me conocéis. La idea de estar aquí reunidos es para mostrar nuestro apoyo a nuestro pueblo colombiano. a nuestros hermanos colombiano. De antemano les doy las gracias a la Polonia Española y Segorbina, que están aquí con nosotros apoyándonos. En nuestro querido hermano país de Venezuela. Muchas gracias. Aplausos. 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 nuestras no van con la reforma. Esta dichosa reforma la están haciendo para la salud, la están haciendo para la educación y para nuestros mayores. Es injusto, señores, es injusto que nuestros mayores trabajan día y noche para sacar sus familias adelante y estos personajes que están, me perdonarán la palabra que voy a decir, tocándose los cataplines, en el Congreso, lo único que hacen es llenarse sus bolsillos y los demás que están pasando hambre, están pasando necesidades, ya el pueblo colombiano se cansó, nos cansamos, literalmente. Es increíble, es increíble que este señor, Duque, mande a la fuerza pública, envíe a la fuerza pública a atacar al pueblo. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Mandando helicópteros a bajar con gases lacrimógenos? Hay varios niños ya fallecidos. Se han cargado hasta personas de la ONU, porque la ONU ya ha hecho presencia en Colombia. Entonces, señores, yo pido en este momento, es un clamor, es un clamor a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, para que reivindiquemos el derecho que tenemos todos los seres humanos de manifestarnos sin ser asesinados. Que eso es lo que está haciendo Duque con Colombia. no es el derecho, no es el derecho de sacar a Duque, porque Duque no es solo Duque, la lacra del país nuestro, es el Congreso, esas ratas, porque son unos chupasangres, que lo único que están haciendo es todo para ellos y para el pueblo nada. No, señores, los invito, los invito, que el día que tengamos que votar por el Senado, por los congresistas y parlamentarios, votemos en blanco. Porque si el 51% de la población colombiana vota en blanco, todos esos chupasangres salen del Congreso. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Sacar a todos los que van a dormir, porque no van a hacer otra cosa. Les agradezco mucho de corazón que ustedes estén aquí con nosotros apoyándonos. Y aunque deseamos aquí una pequeña colonia colombiana, los hagamos sentir de alguna manera. No hay más palabras para expresar el dolor que llevo sintiendo y que sé que todos nosotros los hemos sentido a lo largo de estos días, que se ha formado prácticamente una guerra, pero una guerra del pueblo. Una guerra del pueblo. Si alguien quiere decir algunas palabras, los invitamos a que vengan y expresen sus sentimientos, a que expresen lo que su corazón en este momento está sintiendo. Quedan para quien quiera... ¡Vamos! 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 Muchas gracias a las autoridades del Ayuntamiento de Segurte por transmitirnos, reunirnos esta tarde aquí y hacer actos de presencia. Somos pocos, a lo mejor la gran mayoría están en Valencia, porque hay otra concentración. Estamos luchando aquí por los derechos del pueblo. No queremos que nos regalen nada, absolutamente nada. Simplemente que tengamos un trabajo digno, una estabilidad laboral, social, educativa y sanitaria. La reforma que se ha hundido, o que aparentemente se ha hundido, seguro que la volverán a hacer. Y querrán que la firmen y el presidente, pues, es un telele, frente a la gran mayoría de congresistas que hay allí y que son los que dictan las leyes. Entonces, estamos luchando por ellos, vean. Por ese que viene ahí, por ese que está allí. Nosotros no. Por que ellos tengan un mejor futuro. Por que no tuvimos nosotros. Porque no fuimos capaces de levantar la voz como lo está haciendo la muchachada. No acepto la violencia, venga de ningún lado. Venga del lado que venga. Es inaceptable que la policía esté disparando a diez, tres y tres. Verticalmente, con bolas de goma, a la gente. Ni acepta tampoco el vandalismo. Las personas que hagan mal, que saquen una tienda, que es de una pobre persona que está levantando su negocio. Eso no está bien. Pero, no, eso hay que pararlo. La gran mayoría de gente en Colombia estamos como estamos aquí. Pacíficamente, tranquilos. Pero si te provocan, pues, hombre, el ser humano tiene en su ADN una cosa que llama supervivencia. No te vas a dejar matar, por demás que sea, que sea. Tienes que reaccionar. Y eso lo saben ellos y por eso lo hacen, para provocar. Entonces, la gente está cansada, está mamada, como decimos en Colombia, de tanto abuso. De tanto atropello. Entonces, queremos eso. Que se nos escuche. Que la ONU tome cartas en el asunto. Y mire qué es lo que está pasando. Los atropellos, el ESMAD, no es posible. Le cojan a una persona en su casa y la quieren llevar y desaparecerla. No, eso no es así. Así no se trata un pueblo que ha luchado, que les ha dado de comer. La reforma agraria jamás la han tocado. No han hecho una reforma agraria en condiciones para que los que comemos de esa gente que se levanta a las 4 de la mañana a cultivar hortalizas, la patata, a ordeñarse vacas, tengan una vida digna. ¿Por qué no tienen carreteras para sacar sus productos? ¿Por qué tienen que sacar al homo de mula o al hombro en los gasales? No tiene por qué. Tiene que ser como aquí, en Europa. Que tienen dónde sacar sus productos. Tienen su trato en condiciones. Allá no. Allá se trabaja con las uñas, con las manos. Esa gente vive desamparada totalmente. Y son los vándalos, son la porquería, la escoria. No, señor. Esos son los que nos dan de comer. Si no fuera por el campesino, ¿qué sería de este mundo? ¿Qué comeríamos? Pero nosotros que estamos aquí, en Europa, cómodamente sentados, nos comemos la patatita asada, el hamburgito, tomamos la leche, igual que allá, los que tienen como. Y los campesinos que siempre, con los calzoncitos rotos, los zapatos, vuelto y nada, porque no tienen, no les alcanza el sueldo. El sueldo mínimo en Colombia es de 450 dólares. Alcanza, sí, pero no alcanza para todo lo que ellos quieren. Para darle a sus hijos educación, estabilidad sanitaria, la reforma sanitaria que quieren hacer. Es que usted, tenga una póliza de peligro, para poder ir a un hospital. Lo operan. Si a usted se le infecta la herida en su casa, ya no lo van a atender como la atendieron antes. Tendrá que pagar otra cuota. ¿De dónde? Yo, pero ¿de dónde? Es que no va, no va, no va, no va. No da el sueldo para hacer eso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que las autoridades competentes, a quien le competa, que atiendan el clamor de este pueblo, que lucha por sus derechos. Muchas gracias a todos los que han estado aquí acompañando. Muy amables. Muchas gracias a los asistentes. Hacer visible esta barbarie. A los amigos, a la familia, porque somos familia, vivimos aquí, estamos aquí. Somos de aquí. Pues a sus vecinas los han estado violentando durante toda la vida. Toda la vida. Esto tiene que parar. Y lo vamos a hacer como sea. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.